Hola, buenas tardes amigos, colegas, técnicos, usuarios de YouTube quería hacer este video para mostrarles estoy haciendo la reparación de un televisor Smart Samsung de 32 pulgadas modelo UN32F5500 y ya me pasó más de una vez que al desarmarlo, una falla típica cuando se queman los LED del backlight pero en este caso no se queman, ni se ponen cortos normalmente sino que pasa lo siguiente acá como vemos, atrás del backlight se prende fuego directamente el LED tiene un corto interno y se prende fuego directamente los LED ustedes pueden ver acá como se quema el plástico como se quema, se prende fuego, se incendia el LED esto ya me pasó una vez y dos veces, ya repito que ha pasado que los LED se prenden fuego ahí se puede ver se prendió fuego, se carbonizó, salió una llama que quemó el plástico esto es peligroso porque puede pasar a mayores se puede producir un incendio, así que tengan cuidado yo les alerto de esto porque a mí ya me pasó más de una vez, lo repito así que hay que ser precavido con esto televisor Samsung de 32 pulgadas, un Smart bueno, les quería hacer este video para que estén alerta a esto porque esto puede causar graves consecuencias se puede prender fuego el televisor lo que esté cerca se puede incendiar es muy peligroso esto así que bueno, amigos, colegas, técnicos ténganlo en cuenta, ¿sí? espero que esto sirva para edificación gracias, hasta el próximo video